Bueno, ya veis, ¿eh? ¿Aquí todos estáis conformes con vuestro nombre? ¿Os hubiera gustado otro? A mí siempre me ha gustado mi nombre. ¿Sí? Nadie se lo hubiera cambiado. Yo hubiera preferido uno de persona más joven. Porque Enrique es como de señor de 60 para arriba. Pero Quique ya es moderno. Pero Quique fue moderno en los 90. Ahora ya no es moderno ni ahora. Querías un nombre más así por tu jovialidad, ¿no? No, por ver un bebé y decirle ¡Ay, Enrique! No termino yo de... El mío no lo pensaron mucho. ¿Por qué? Porque nací el día de San Miguel. O sea, que el día anterior no lo tenía muy claro. Pero si hubieras nacido el día de San Eustaquio, ¿te llamarías Eustaquio? Sí, o Ana. Yo no nací el día de Santa Ana. No, pero por buscar un nombre así raro. Pues es muy bonito. Es muy bonito mi nombre. ¿Y alguien tiene el nombre puesto por alguna cosa original? Tú. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo tengo mi nombre puesto, no es por original, es porque una hermana de mi madre murió. Vaya. Y yo llevo su nombre. Se llamaba Francisco. Se llamaba Francisco. No, se llamaba Francisco. Ah, vale. No, no, no. Pero yo por mi padre también. Pero mi padre se llama... Claro, yo me llamo igual que mi madrina, pero es que nos llamamos igual de dos nombres y dos apellidos. O sea, las dos nos llamamos Ana María Morgade Pérez. Ay, pobre. ¿Cómo que sí? ¿Pobre por qué? No, hombre, pobre, pues porque... No, pobre. Sal, sal, sal. Pues imagínate, pues eso, cuando reserven un hotel a nombre de Ana Morgade, crea una expectativa y luego dice, no, soy la tía. Se ríe mucho porque dice, claro, a mí me encanta reservar con mi nombre un restaurante y están todos esperándote y de repente dice, aparece una vieja. Claro. Eso lo dice ella, ¿eh? Porque ella no es también estar ni lo es. O cuando sube al final y va a hacer un monólogo y dice, pues sí, es que yo no sé hacerlos. ¿Habéis pagado para nada? Sí, ¿qué hacéis aquí? Es más tonto. De eso, compartimos óptica y claro, no tenemos las mismas dioptrías y alguna vez, claro, he tenido que aclararlo porque si no me da una lentilla de dedo de gordas, claro. Bueno, sea como sea, todos los que estamos aquí en esta mesa, yo creo que podemos coincidir en que tenemos nombres bastante comunes, ¿no? Bastante habituales. Mi apellido es por mi padre. Oye, qué curioso. El mío también. Por el tuyo, ¿eh? Por el tuyo. El segundo de mi madre.